Hola, hola muchachos, soy Hit y este es el Mario Party de la 64 y vamos para el tercer tablero que creo que es el de Yoshi. Así que vamos a jugar con Yoshi. Se me acabó la suerte de pich. Llevo a este. A ver qué mes. Sacrificó al mono y al huario. Pues sí, es la isla tropical de Yoshi. Veinte turnitos, ya saben, cinco por video. Yoshi's Tropical Island. Tu, 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 aquí viven los Yoshi's. Se van de vacaciones. Y ahí vienen el Koopa Troopa, ¿vale? Surfeando. Soy Koopa Troopa de la isla Isla Melón. Yoshi de la isla de Central 6. Su mejor amigo está preocupado y espera en la orilla. Por favor, haced algo. Bueno, tenemos que salvar a Yoshi que también hay un consejo. Cuidado con Koopa, hará jugar retas al pisar las casillas verdes. Ahora decidamos el orden de los turnos. Bueno, quede tercero. Donkey, conmigo no hacías eso. Monotrail, ¿no? Monotrail, ¿no? Diez estrellitas para todos. Y la estrella está en el lado derecho. Y es decir, vos se detán en el izquierdo. Y esa es la mecánica de este nivel. Pero el mono Conmigo no tienes tanta suerte, cochino Ok, vamos a agitar esto Esto Y esto Listo Ese mono, vale, el mono de la suerte No, me tocó el mono pichachi Ya tiene 20 Así de pro Pero vale, aquí le regalan dinero a todo el mundo ¿Y yo qué? Uh, Wario Te vino cara de gordo, Wario Deja pedalear por tu vida Rebaja Vean ese trasero ¿Cómo hace cardio, Wario? ¿Lo va a lograr? No sé Creo que sí, puede No, no, no dudo mucho Se los amparo Por Wario El fin Llego yo La garantía de la suerte De la suerte No hay Pero Mario, ¿por qué? Vean que violento es Mario Adiós, ahí viene Wumba Y bueno, cambió de lugar Esto va a pasar mucho Primer turnito Primer minijuego Diversamos con el señor Chai Gallo Dice Increíble Estamos fuerte Me voy a la casa, me pego ahí Oye, casi me duermo ahí Adiós, mono Ay, me baiteó Comí bait Adiós Me han matado Me comí el bait Espera, ese bait tan pronto La lucha La lucha está entre Wario y Mario Y bueno Ganó Wario Increíble Qué manco me pasé Me pasé de malo ahí En serio Se atacó el mano a mano ¿Por qué? Ay, no Falte sea de Wumba Será, papá Bueno Se hundirán conmigo Cerdos Increíble ¿Tiene una suerte Esta partida? De campeonato Bueno Esto queda en las manos De Mario Mario lo da Yoshi lo quita No, pero Yoshi está peor Mira que tú no eres muy querido Con ese señor A explotar el globo Y de paso No va a querer joya todo Tienes moneditas por pecho Al que pierda Así que Acelerale Yoshi Nadie jodía la lagartija Solo yo Me juego a sí mismo Tienes monedas por pecho Pájense A mí me esperan la bajadita voz Contra Mario Por favor Por favor Que pueda ganar dinero Por favor ¿Es posible? Pues no ¿Cuál pista le tocó? Bueno, la más difícil Ok Ese hombre tiene que tirar Quiebre para acá Pégala para la pared Por favor Pégala para la pared No, no, no Bueno, se llevó una moneda Y Safe No tenía en fila Era para reventarnos Así Una triple kill Ahí Voy a empataco Al monete Turno 3 Sí Buster No va a meter el pito a todos A menos que Wario nos salve Lo cual no va a pasar Bueno, a menos que lo haga conmigo No, pero no puede Yo quería el camión conmigo Viejo Buster, por favor Detente Suficiente Ya estaba usando No, se va a rebo usar No, a Chantime No, yo que tengo 13 monedas de piche Esa misma Él y Mario se llamen Bueno, también me sirve Uy, 30 Le quedo viviendo Esto va a ser horrible Es una masacre Por favor Ya estaba viendo mucho el bose Debe decir, otra vez Vale Bueno, ahorita me comí Lentito Para decir que encante La cochinada de esas Pero por qué No me vengas en Wario Wario no Wario no Wario no Don Kiko Hablando de Wario Por favor Le voy que yo gane algo No Aquí no hacemos exceso Pasado 3 minijuegos Y ninguno me llevaba nada Este va a venir por mí Digo yo Y me pusieron ahí una puerta ¿Qué fue a ti? Me van a agarrar un bloco Creo que va a agarrar el cofre Porque tengo mis Pokémon El cofre le da 10 Se le cayó, manco Solo tenías que hacerle una cosa Y le hiciste mal, gordo Pobre Gru ahí sufriendo Turno 4, sí Bueno, en el siguiente paro A ti nada La verga de sacar Mono pendejo A ver Ahorita me conviene Y así de lento Estoy evitando la muerte No, 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 no ¿Por qué? Bueno, bueno No hay estrella Así que no No va a ser doloroso Igual No me gusta esto Aunque en esa posición Podría Aunque bueno Creo que Docky no tiene Mario Mario, bueno Llega en su peleita eterna Gracias Todas las monedas No creo que haya demasiadas Si es que Mario no tire mucho Salió fuerte Martillazo Martillazo Bueno, aquí sale bastante dinerito El problema es que está ese señor Bowser ahí Y tener dinero con él no me convence mucho Tener dinero con él no me convence mucho No, el saco Me muero por el saco Me muero por el saco No, tíramelo a mí Cochino Mira como lo deja ahí tirado como que Ajá, se le ha acabado el tiempo Tontos Bendigo la quito Uy, yo 31 Me forré Pero El problema es que Bowser va a decir Ajá, te forrate Venga acá Pasa por aquí Vamos a hablar Y bueno Este es el turno 5 Así que vamos a parar por aquí Ya saben que si les ha gustado Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego Y suscribirse al canal